Muy buenas familia y bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy haremos un resumen rápido del mercado cripto y nos centraremos sobre todo en Bitcoin y Ethereum, por supuesto cuando cae el precio todo el mundo se vuelve ultra bajista, pero cuando estamos ahí arriba, oh es que mira podrías comprar esta moneda, podrías hacer lo otro, pero llega alguien que te dice no, en este punto vendes y en este otro compras y no le crees, te entra Food en ese momento, le insultas, le dices cosas feitas a esa persona, y realmente lo único que te está diciendo es algo que es inevitable que ocurra, lo único que la gente literalmente opera así con los ojos tapados y espera que Bitcoin en una velita suba a los 40.000 dólares. Os recuerdo que antes de comenzar con el vídeo tenéis en la descripción el link de la comunidad privada de Telegram, donde os paso las operaciones que hago en criptos, en spot y futuros operaciones con el SP500, el oro, el euro y mucho más, además de operar acciones prácticamente todos los días en la sesión de New York, tenéis toda la información en la descripción y dicho esto comenzamos con el vídeo. Vamos a comenzar realizando una pequeña visita a un vídeo del pasado, que por cierto si queréis seguir viendo vídeos de este tipo, ya sabéis que lo único que os pido, lo único que os pido siempre es darle un me gusta al vídeo para que yo pueda ver que realmente apoyéis este contenido y queréis seguir viendo vídeos de nuestro amigo el gordito BTC y de su primo Ethereum, así que ya sabéis darle un like a los vídeos y aquí tenéis durante el último vídeo que fue aproximadamente hace unos 6 días os enseñé la operación en short que yo realmente valoraba para hacer con Bitcoin y posteriormente también veremos la de Ethereum, en este caso con Bitcoin lo único, lo único que necesitábamos ver era una ruptura hasta los 31.000 dólares tal y como estáis viendo en esta imagen, una ruptura y posteriormente que esa ruptura se invalide cuando caigamos por debajo de 30.500 y rechacemos ese nivel tal y como estáis viendo en la imagen, de hecho el take profit de esta operación cae un poco más hasta los 28.690 dólares para rellenar todos los imbalances que dejó Bitcoin en toda esa subida en una velita de 4 horas, de hecho además podemos ver más de lo mismo con Ethereum y aquí os explico realmente el movimiento que esperaba con Ethereum nada muy complicado en este caso, estábamos viendo una resistencia sobre 2160 y quiero ver si puedo enseñaros más o menos la imagen que esperaba con Ethereum para que veáis así un poquito dibujadito con el lápiz pues obviamente un trade de alta probabilidad y que es necesario es que Ethereum después de toda esta subida a 2.100 dólares aproximadamente caiga sobre el nivel 1930 o inclusive 1840 por ahora no sabemos hasta dónde va a caer, simplemente podemos estar analizando los suelos en el corto plazo y ver unos cambios de tendencia en gráfico un poquito más pequeños si nos vamos con Bitcoin en estos momentos, ahora mismo en temporalidad diaria, lo que estáis viendo es más de lo mismo realmente, estamos viendo una subida a los 30.500 dólares que hemos subido más o menos a los 31.000 clavados, 31.000 clavados es el precio al que llegó Bitcoin pero si os fijáis la vela diaria no cierra en 31.000 sino que cierra por debajo, cierra justo en nuestra resistencia 30.500 que es la que hemos estado utilizando estos últimos días así que realmente el nivel que a mí me interesa vigilar con Bitcoin es ese, no es 31.000 sino que es 30.500 tal y como hemos visto en el pasado rechazando sobre todo esa zona por aquí, en este caso nosotros hemos visto un rechazo sobre el nivel 30.500 sobre todo en temporalidad de 4 horas, hemos visto de hecho creo que eran entre 4 y 7 rechazos en un gráfico de 4 horas de tocar 30.500 y caer, 30.500 caer, 30.500 caer, de hecho un movimiento muy parecido que se dio con en este caso Bitcoin el año pasado en verano, si os vais a un gráfico de 4 horas, es literalmente idéntico al que ha ocurrido estos últimos días si nos vamos a la temporalidad del año pasado aproximadamente, veréis que se produjo literalmente el mismo movimiento con Bitcoin pero, 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 llegando un poquito más arriba, en este caso Bitcoin el año pasado llegó en una vela de 4 horas hasta 31.430 pero si os fijáis el cierre de esa misma vela no fue bueno y en este caso teníamos más de lo mismo toque, rechazo, toque, rechazo, toque, rechazo, toque, rechazo, toque, rechazo por lo tanto nuestro primer nivel de resistencia es en este caso 30.500 y es el que vamos a utilizar aquí que tenemos, tenemos nuestro primer toque a el máximo anterior que se quedó aproximadamente sobre los 29.200 recogemos esa liquidez, tenemos un impulso pero ya hemos roto la estructura porque la estructura era alcista hasta 29.800 más o menos pero ya cuando rompemos esta estructura llega Bitcoin a 30.500 y a partir de ahí cae aquí es cuando yo hubiese entrado en esa operación en corto, yo llevo un tiempecillo sin operar ni Bitcoin ni Ethereum pero ahora mismo estoy otra vez ahí al filo para empezar a darle caña bien, ¿qué está haciendo Bitcoin en estos momentos? la gente dice que es bajista, Bitcoin no es que sea bajista sino que está haciendo algo muy importante que obviamente tienen que hacer todo, todo lo que operéis ya sea Bitcoin, Ethereum, Solana, el SP500, el Nasdaq o lo que sea cuando tenemos un movimiento muy fuerte hacia una dirección que en este caso sería hacia arriba esa subida en este caso o esa bajada lo que sea debe rellenar el imbalance que formó en todo el movimiento es decir, aquí se han quedado muchísimas órdenes pendientes, muchísima liquidez concentrada de hecho si os vais a ver el perfil de volumen, lo podréis comprobar un poquito mejor a ver si le apetece salir que no quiere trabajar hoy, parece ser, veréis que el volumen en Bitcoin comienza a acumularse a partir de los 28.000 dólares por lo tanto sabemos que en toda esta zona nosotros no acumulamos operaciones en Nord ni mucho menos en una resistencia es decir, aquí tienes todas las de perder, cómo vas a entrar long en Bitcoin en 30.000, 31.000, 29.000, 29.500 no tiene ningún tipo de sentido, porque tienes un vacío hasta la zona de los 28.000, 28.200 y ahí si tú lo que quieres es operar en un gráfico de 4 horas, 1 hora o lo que sea vuelves a acumular una operación en long siempre y cuando te dé entrada en este caso la operación que yo buscaría ahora mismo con Bitcoin sería algo del estilo vale, más o menos, así un poco rapidito para que lo veáis, vale, el stop loss lo pondríamos por debajo de estos lows en 27.750 lo pondría yo aproximadamente para que no me intenten liquidar las velitas, vale esa sería la principal idea esto en un gráfico de 4 horas, en un gráfico diario Bitcoin sigue siendo alcista es decir, lo que no se puede pretender, vale, y esto es algo que obviamente tenéis que saber todos es que después de un movimiento tan fuerte en el mismo no puede Bitcoin ahora de repente quedarse ahí en 30.000, 31.000 clavado 7 semanas necesita ir a por liquidez para poder seguir subiendo y si no va a buscar esa liquidez se va a quedar rangeando todo el rato además que ocurre en los 30.000, tenemos muchísima toma de beneficios de muchísima gente, muchísimas personas, yo que sé, empresas, bancos, quien quiera necesita tomar beneficios sobre esas zonas y además en esos puntos se toman beneficios de operaciones en futuros apalancadas y además se toman beneficios de toda la gente que compró el dip, vale y además se abren por supuesto posiciones en corto en swing que ya se cerrarán cuando Bitcoin llegue a 20.000, a 25.000 o donde quiera cada uno que llegue, vale esa es la principal idea en este caso por lo tanto no os asustéis de estas caídas porque son caídas que se deben recomprar aquí, ¿dónde vendría el problema? si toda esta zona de acumulación se rompe y llegamos aproximadamente a los 24.000, 25.000 ahí sí que habría un cambio muy grande de estructura que nos haría pensar que Bitcoin ya no va a ser alcista durante las próximas semanas o meses pero por ahora seguimos tranquilitos y no entréis en fomo con este tipo de movimientos y más de lo mismo con Ethereum en estos momentos, Ethereum si os fijáis está en una zona muy importante 1939, os he comentado que es un nivel interesante para abrir un long, yo personalmente no lo abriría en esta zona sino que me esperaría al menos a mañana y sobre todo donde lo abriría yo en este caso es en este nivel 1850 para mí sí que sería una zona muy interesante para abrir una posición en long con Ethereum lo que estuvimos hablando en el último vídeo era muy sencillo, Ethereum tiene una resistencia sobre 2160, en este caso tocó 2140 y por muy poquito no entró la orden, que de hecho ya la estuvimos comentando por la comunidad privada pero no entró por muy poquito así que bueno, pues así se quedó un poco la cosa por encima de 2000 hay muchísima toma de beneficios de Ethereum por lo tanto no hay que ser estúpido no hay que ser arrogante y sobre todo no hay que siempre querer un poquito más no, por encima de 2000 una venta en Ethereum está genial y posteriormente veremos dónde se recompra Ethereum en este caso en un gráfico de 4 horas vale chicos ahora mismo lo que está ocurriendo es que estamos viendo una caída muy interesante en las altcoins que puede ser que estos próximos días nos den muchísimas órdenes de compra así que ya sabéis si queréis ver las compras que voy a hacer estos próximos días dadle un pedazo de me gusta al vídeo y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima